Mi amor, linda, mi pequeña princesa, te extrañé tanto, tanto. Pero qué niñita más linda, ¿extrañaste a papá? No me extrañaste, no te llevamos con nosotros. No creo que te hayas enojado mucho, ¿o sí? Mírame, mírame, mírame. Te tengo una gran sorpresa. Mamá y yo volvimos a estar juntos. Pero no se lo digas a nadie. Es un secreto entre nosotros dos. Ay, estabas aquí. Dámela, dámela, dámela. Ve a verlos. ¿Qué pasa, mamá? ¿A quién debería ir a ver? Ay, espera y te cuento. A Orhan y Rukille. Orhan llevó anoche a Rukille al hospital. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que tiene Rukille? Hijo, no lo averigüe. Ve con ellos y pregúntales, así los sabremos de primera fuente. Está bien, mamá, pero solo dime qué fue lo que pasó, cuéntame. Ay, Rukille, se sintió mala noche. Cálmate.